En el cielo azul quiero yo jugar y con el viento aprender a volar Muy veloz correr, sin temor soltar y las estrellas tocar Con sus rayitos de luz me haré un yo-yo y hasta un columpio muy sensacional Me subiré en un lindo cometa que al arco iris irá En el cielo azul quiero yo jugar y con la luna canciones cantar Convencer al sol que haga de balón y sus rebotes contar Con los luceros jugar a vaqueros y en las galaxias tal vez patinar Luego esconderme detrás de una nueve y por la lluvia bajar En el cielo azul quiero yo jugar y con el viento aprender a volar Muy veloz correr, sin temor soltar y a mi casa regresar Ahora tú vas a cantar conmigo, ¿sí? En el cielo azul quiero yo jugar y con la luna canciones cantar Convencer al sol que haga de balón y sus rebotes contar Con los luceros jugar a vaqueros y en las galaxias tal vez patinar Luego esconderme detrás de una nube y a mi casa regresar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!